Siguiendo el orden de la agenda de trabajo de este seminario internacional, Ley de Competencia y Rol de Controles de Usuarios de Mercados, vamos en este momento a dar la palabra a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Técnica de Embato, miembros activos como Comités de Usuarios de Mercado de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. En esta tarde nos presentarán sus experiencias en el desarrollo de su veduría ciudadana. En este momento intervendrán los señores estudiantes, María Alexandra Pichosamín Rivera, Joana Elizabeth Ríos Castro y Ángel René Caiza López. Buenas noches señores expositores, doctores, compañeros, compañeras. En esta tarde nos hemos reunido aquí para aportar con un granito de conocimiento acerca de la Ley de Control del Poder de Mercado. Para iniciar esto, debo recordar que el paupérrimo progreso del mercado ha ocasionado que éste se vea envuelto en una serie de conflictos sociales. Entre ellos encontramos la ilegalidad del precio justo, la inconformidad que se genera entre el consumidor y el proveedor, entre otras circunstancias que van desencadenando situaciones que van dañando poco a poco la legalidad del mercado y van destruyendo el buen nombre que éste ha ido generando durante años. Para inmiscuirnos en este tema, debemos remontarnos al siglo XX, etapa en la cual América Latina se encontraba provista de una serie de disparidades latentes. Entre ellas flotaba claramente la inequidad, la pobreza, el fracaso del comercio y además se imponían reglas que venían en gana. Con respecto a nuestro país, el censo económico del 2010 fue el puntapié para que el Estado manifieste que libre comercio es una leyenda, debido a que se crearon sistemas que insertaron prácticas abusivas y además que se concentraba el dinero en manos de unos pocos. La explotación, con respecto a que el consumidor era la última persona en enterarse que era beneficiario de un precio justo vinculado con lo que consume. Para regular y fiscalizar todo esto, el Estado creó la ley de control del poder de mercado. Aunque muy pocas personas tienen conocimiento de este cuerpo legal, hay que hacer hincapié en la finalidad de dicha norma. La que trata de mantener una relación armónica entre el Estado, el comercio, la sociedad y el mercado. Con esto, se trata de combatir con las prácticas desleales y abusivas, además de insertar a la legalidad del comercio. Entre las circunstancias que influyeron en la creación de la ley de control del poder de mercado, se insertan actos de confusión, comparación injustificada, explotación de reputación ajena, violación de las normas, de secretos y acoso al mismo comercio. Además, con esto, se intenta regular que no se alteren, infrinjan, falseen o distorsionen la competencia de ciertos operadores económicos en contra de otros. Si no, se intenta crear una competencia legal, aquella competencia que trate de encontrar el bienestar común, debido a que nosotros nos encontramos en un país fundado de principios y valores, como la solidaridad, la equidad y la igualdad. Debemos intentar evitar aquellos vicios que intentan generar conflictos entre nosotros como sociedad. Con respecto a nuestra Constitución de la República, el artículo 52 garantiza el derecho a las personas para disponer de bienes y servicios públicos óptimos y de calidad. Con respecto al sondeo que nosotros hemos realizado, voy a hacer referencia a los electrodomésticos en varios locales de nuestra ciudad. El turno ahora es de las cocinas eléctricas, las cuales últimamente han tomado mucha fuerza en el mercado y la demanda ha crecido considerablemente. Los dos locales visitados fueron Super Maxi y Electrofertas, el primero ubicado en el Mall de los Andes y el otro en la Avenida Ceballos, sector de Teresa Flor. En los dos lugares se consultó el precio de una cocina indurama. En el primer local estaba a 681 dólares americanos, accesible a cuotas de 3 meses de 216 dólares o a 6 meses de 108 dólares y también 12 meses de 54 dólares. En el segundo lugar, como mencioné antes, Electrofertas, el precio es similar. 685 dólares americanos. Pero en este lugar existe el financiamiento que usted quiera a los plazos que usted desee. Se pudo evidenciar que los precios que bordean los electrodomésticos en los diferentes centros comerciales de la ciudad de Ambato son muy diferentes, a fin de que las grandes cadenas de distribuidores de electrodomésticos han generado precios estándares en estos aparatos. Sin embargo, pudimos constatar que los pequeños comercios de electrodomésticos ofertan sus productos más económicos, ya sean las mismas marcas o modelos, por ejemplo, la línea blanca. Sin embargo, no se puede competir con las grandes cadenas, ya que no poseen recursos adicionales para marketing, un sponsor a nivel nacional, puesto que no significan gran competencia, con lo que les obligan a bajar los precios y tener menos utilidades de los aparatos. Se estimó que se debe hacer énfasis para resolver este percance de las cadenas de distribuidores y los pequeños empresarios, para que se estandaricen los precios, para que haya una justa competencia y leal, como lo estipula la normativa. Sin perjudicar al consumidor, ya que recordemos que es el beneficiario a pagar un precio justo vinculado con lo que consume. En conclusión, se determina que el derecho a desarrollar actividades económicas, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental, y el derecho a acceder de bienes y servicios públicos, de calidad, con eficacia, eficiencia y buen trato. Muchas gracias. Buenas tardes, distinguidos miembros de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Ambato, honorables representantes de la Superintendencia de Control y Poder de Mercado, compañeros estudiantes, público en general. Mi presencia esta tarde es con la finalidad de compartir con ustedes un poco de la experiencia que como estudiantes tuvimos al poder utilizar el carnet que se nos fue otorgado por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Dicho carnet nos hace parte del Comité de Usuarios en Calidad de Vigilantes Ciudadanos. Esto, a su vez, permite que tengamos una mayor participación dentro de una de las instituciones del aparato estatal que se vincula a la función de transparencia y control social. Esta función tiene el mérito de promover la participación ciudadana por medio del efectivo ejercicio de los derechos, así como también faculta el que se pueda controlar y regular aquellas instituciones y organismos que pertenecen al Estado, así como también a las personas jurídicas o naturales del sector privado que presten servicios, con la finalidad de que esta prestación sea transparente y equitativa. Bien, en esta ocasión un grupo de estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Derecho tuvimos la oportunidad de utilizar este carnet, es decir, de presentarnos como vigilantes ciudadanos en la ciudad de Baños, con la finalidad de evaluar cómo se viene manejando el sector del turismo. La elección de este sector económico se dio en vista de que, como sabemos, en los últimos años el turismo se ha convertido en uno de los principales actores dentro de la economía del Estado, así como también en el comercio internacional, es visto como una de las mayores fuentes de ingreso para los países en desarrollo. En el caso de Ecuador, el gobierno ha implantado ciertas campañas de promoción turística con las cuales se pretende situar a nuestro país alrededor del mundo como un sitio potencialmente turístico. Es de conocimiento general que la ciudad de Baños es una de las principales cuyo ingreso económico depende principalmente de la actividad turística, siendo así que el gobierno autónomo descentralizado municipal de Baños cuenta con un departamento de turismo en el que se han inscrito 56 operadores turísticos. Previo a pasar a hablar de lleno a lo que se refiere a este pequeño trabajo de campo que hicimos como estudiantes, es necesario revisar ciertos aspectos de la ley orgánica de regulación y control del poder de mercado. De pronto les pueda parecer un poco repetitivo, sin embargo esto nos ayudará a tener un mejor entendimiento de cómo se aplica esta normativa. Siendo así, en el artículo 2 de dicha ley se dispone que los que pertenecen a ella los operadores económicos, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, siempre y cuando realicen actividades en una parte del territorio nacional o en su totalidad, así como también incluye aquellos operadores económicos que realizan actividades económicas fuera del país, pero cuyos efectos pueden repercutir en nuestra economía. Como siguiente punto, la ley orgánica de regulación y control del poder de mercado se puede resumir en tres puntos claves. Estos puntos están dispuestos con la finalidad de que se pueda reducir el efecto negativo que estos pudiesen tener dentro de la economía de nuestro país, siendo así hablamos en primer lugar del abuso del poder. El abuso del poder se relaciona con las acciones de imponer y manipular. Visto esto desde un ejemplo, podemos poner a una agencia turística que se califica como una gran empresa y a otra que se califica como mediana, que puede tener ciertos aspectos externos o de pronto algunas similitudes que la permitan crecer más que la mediana o pequeña empresa, con lo que estaríamos hablando de un abuso claro del poder. En segundo lugar, las prácticas restrictivas. Estas prácticas se vinculan a lo que tiene que ver con convenios o acuerdos que puedan hacer los actores económicos. Estos convenios y acuerdos pueden, en ciertos casos, perjudicar al consumidor o al usuario. Y en tercer lugar, las prácticas desleales que a criterio personal consideramos son aquellas que de mayor manera perjudican al usuario o al consumidor. Un ejemplo claro de ello podría ser el hecho de que se induzca al error al consumidor ofertando la imitación de un producto. Cuando el consumidor paga por este producto, en realidad no está pagando por aquello que espera recibir. Es decir, se lo está engañando. Estos tres puntos claves se los puede relacionar con características del mercado, como son la cadena de mercado, la estructura del precio, la optimización de la ganancia, el monopolio y la competencia perfecta. Nosotros nos hemos fijado en la estructura del mercado y en la competencia perfecta para nuestra investigación. Bien, en cuanto a la estructura del precio, muchas veces tenemos una idea errónea de lo que pagamos, puesto que no pagamos por el producto o el servicio que recibimos, sino más bien por el trabajo, el esfuerzo y el tiempo que lleva la persona que está produciendo o prestando este servicio desde el inicio que nace el producto como tal hasta cuando puede ser consumido por el ser humano. Bien, ahora hablemos de la ciudad de Baños. Como ya les mencioné anteriormente, se encuentran registradas 56 operadoras turísticas, de las cuales hemos escogido 8 para la investigación que realizamos, sin ninguna importancia en sí, sino más bien por el hecho de encontrarse cerca y facilitar la obtención de información. Ahora, estas empresas ofrecen servicios similares, entre los cuales destacan el servicio de los tours y los deportes extremos. En el caso de los tours, los precios oscilan desde los 7 dólares americanos hasta los 100 dólares americanos, siendo los favoritos de los usuarios, el tour al mirador del volcán, el tour a la casa del árbol y la ruta de las cascadas. En cuanto a los deportes extremos, los precios van desde 5 dólares americanos hasta 80 dólares americanos y los favoritos de los usuarios son el caioning, el rafting, el canoping y el climbing. Si bien es cierto, se pueden preguntar por qué la diferencia tan alta entre unos precios y otros, esto es debido a que en el caso de los tours pueden haber unos que duren ciertas horas y otros que van a durar uno o más días y en los deportes extremos esto se relaciona directamente con el tipo de implementos que se utilizan. Ahora bien, la actividad turística como tal no sólo incluye el ofertar tours o deportes extremos, sino que también se incluyen la alimentación, el transporte, el hospedaje, entre otras características que pueden aplicarse. Bien, como último punto, analizamos la competencia en el sector. En primer lugar, el precio. Nos fijamos que el precio que se había establecido en el mercado era concertado, con excepción y aquí algo que llamó nuestra atención es el hecho de que dos de las ocho agencias turísticas consultadas pertenecían a personas extranjeras y estas dos agencias eran quienes tenían precios superiores para la prestación de sus servicios. Al hacer la debida investigación, se nos pudo manifestar que el hecho de la razón por la cual se daba este hecho era que ellos ofertaban ciertos servicios más completos. Por ejemplo, en ciertos casos ofertaban el hecho de que el turista llegue a la terminal y se le transporte directamente a la ciudad de Baños, así como también llamó nuestra atención el hecho de que 80% de los usuarios en estas agencias turísticas pertenecían a varios países del extranjero que habían contratado ya el servicio turístico con anterioridad, con lo que pudimos notar que de pronto pudiese faltar un poco de capacitación a las pequeñas empresas, a las pequeñas agencias en cuanto a la participación que éstas pudiesen tener en el uso de la tecnología. Como segundo punto, la demanda. Muchas veces se piensa que cuando hay mayor demanda de un producto o de un servicio, debe haber un mayor precio. Sin embargo, es totalmente lo contrario. A mayor demanda, el precio debe ser menor, algo que constatamos en el caso de Baños. Podemos pensar de pronto que Baños es una ciudad pequeña y 56 agencias turísticas sería demasiado. Sin embargo, recordemos que la demanda de igual manera es muy alta. Y por último, los beneficios, que éstos serán acorde a la prestación del servicio. Con esto finalizo, compañeros, y quiero dejar con ustedes una frase del croata Mihaly Csensi Mihaly, quien manifiesta, su valor de mercado depende en última instancia de la felicidad que se espera que proporcione. Muchas gracias. Dignas autoridades, señores docentes, compañeros estudiantes, señoras y señores. Tengan ustedes muy buenas tardes. En esta tarde, con el honor de estar presente en este día, tengo el honor de dirigirme hacia ustedes para tratar de la ley del poder del mercado, de la cual vamos analizando día tras día. Desde el día que hemos estado el día de ayer, hemos aprendido muchas cosas, hemos llegado a conocer cosas nuevas que desconocíamos, como por ejemplo que desde el año 2000 ya estaba en vigencia la ley orgánica de defensa del consumidor que promueven los derechos que adquieren los ciudadanos sobre cualquier tipo de compra que realice cualquier persona. En la práctica, realmente, pocos consumidores conocen esta ley y el caso de las autoridades que son llamadas a defender al usuario no se esmeran por cumplir este tipo de leyes. Con motivos de las fiestas de Navidad y de fin de año, las empresas proveedoras crean muchas promociones para llamar la atención de las cuales muchos de nosotros desconocemos y no sabemos que alzan y elevan el producto y es aquí a donde acudir, desconociendo totalmente cuál es la autoridad competente para sancionar este tipo de sucesos. Muchas publicidades resultarán atractivas a primera vista, pero en algunas ocasiones la realidad se trastoca cuando el servicio y costo de este producto varía radicalmente. La ley orgánica de regulación y control de poder, como ya estamos manifestando en su artículo 9, perdón, en su artículo 1, establece que el objeto de la presente ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado. La prevención, prohibición y sanción se debe al superintendente del poder de control y mercados, el mismo que se encuentra en su oficina radicada en Quito. De igual manera, dentro del artículo 9, establece que está prohibido el abuso del poder del mercado cuando uno o varios operadores económicos sobre la base de su poder de mercado por cualquier motivo impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia o afecten negativamente la eficiencia económica, el bienestar general, la discriminación injustificada de precios, condiciones y modalidades de edificación de precios. La superintendencia del control de poder del mercado pertenece a la función de transparencia y control social como un organismo técnico de control con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa, la que contará con amplias atribuciones para hacer cumplir los poderes económicos de los sectores público y privado. La superintendencia del control de poder del mercado en su estructura constará con las instancias, unidades, divisiones técnicas y órganos asesores que se establecen de acuerdo a la normativa y se crearán al menos dos órganos especializados, uno de investigación y otro de sustentación y resolutivo de primera instancia. Dentro del artículo 37 le corresponde asegurar la transparencia y eficiencia de los mercados y fomentar la competencia, la prevención, investigación, conocimiento, corrección, sanción y eliminación del abuso del poder. Si en el caso de tratarse de unas denuncias maliciosas o temerarias, de haberse ordenado el archivo de la denuncia y existiera mérito para ello, el denunciado tendrá el derecho de demandar en la vía judicial o el resarcimiento de los daños y perjuicios que le hubieran ocasionado. La misión de la ley orgánica del consumidor es sancionar la información fraudulenta, publicidad engañosa y de adulteración de los productos, facultando con esos fines a la defensoría del pueblo asumir la defensa de los intereses del usuario. Hay desconocimiento por parte de los consumidores de comercios y servicios sobre sus derechos a reclamar, garantizados legalmente en la ley orgánica de defensa del consumidor. La Intendencia General de Policía tiene de igual manera la competencia para sancionar. El trámite para presentar una queja es sencillo. El consumidor que considere afectados debe acudir hasta la Intendencia con el patrocinio de un abogado, dado que se requiere anotar un casillero judicial para las notificaciones. Luego se cita la parte acusada y se pacta una audiencia. En el encuentro entre los demandantes y el demandado deberán exponer sus pruebas. En el caso de que se requiera la intervención de un perito, la comparecencia se suspende por 15 días en un plazo máximo de tres meses y se emite el dictamen. Básicamente, las sanciones van encaminadas a la devolución, reparación o pago del bien que está en conflicto o a la indemnización por los daños y perjuicios que ha ocasionado un mal servicio. La Intendencia inicia una indagación independiente para determinar responsabilidades. La Defensoría del Pueblo refiere que, de acuerdo a la Constitución del Ecuador, tiene las atribuciones para dar trámite a denuncias presentadas por consumidores descontentos. Aquí, el quejoso sin necesidad de un abogado puede presentarse con los documentos correspondientes como son facturas, recibos, contratos. Luego, se notifica al demandado que en un espacio de ocho días tiene que presentar sus pruebas de descargo dentro del derecho de devolución en los plazos previstos por la ley cuando se encuentre insatisfecho o no cumplen sus expectativas de la venta del bien o servicio que no haya sido hecha directamente se podrá realizar la devolución del producto. De igual manera, el consumidor dentro de sus derechos está en el derecho a la protección a la vida, a la salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios. Los derechos que los proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos de óptima calidad y a elegirlos con libertad. El derecho a la reparación, a la indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala calidad de bienes. De igual manera, las obligaciones del consumidor está en propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los demás por el consumo de bienes y servicios ilícitos. las responsabilidades y obligaciones del proveedor es indicar el precio. Los proveedores deberán dar conocimiento al público de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con excepción de los que por sus características deben regularse convencionalmente. El valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al consumidor de manera efectiva al ejercicio de su derecho a la elección. Puesto esto en la parte teórica y yéndonos a la parte práctica en la cual hemos realizado una investigación de campo conjuntamente con el grupo de compañeros que me ha colaborado ya que nosotros de gran manera específicamente no tenemos conocimiento de los precios exclusivos, nos trasladamos hasta la distribuidora de productos Bagué, la cual nos colaboró de gran manera con las facturas y de igual manera salimos a realizar la distribución de productos incluyendo el centro de la ciudad de Ambato, Tizaleo, Guambaló, Patate, Pelileo, en los cuales con las mismas facturas y al mismo precio se realiza la entrega de los productos de primera necesidad sin modificarse el precio o el alza por lo cual escuché el día de ayer que los proveedores aducían que subían el precio debido al consumo del vehículo combustible y traslados para poder efectuar dicha compra lo cual nosotros en nuestra investigación lo desmentimos ya que los vehículos la entregan al mismo precio sin aducir que salgan a cantones o partes lejanas de nuestro cantón cabe indicar que de la misma manera realizamos una investigación a la gente del pueblo la cual por miedo a represalias nos quisieron manifestar su nombre y de igual manera nos supieron manifestar que los precios verdaderamente varían aduciendo esto que realizan los gastos de traslado de transporte y suben de gran manera inclusive en los días feriados en festividades del pueblo que hasta llegan a duplicar los precios es por esto que el desconocimiento de esta ley no nos exime de causa pues también somos responsables para que se dé este tipo de irregularidades nosotros aquí ya con conocimiento de hecho y de derecho debemos difundir esta información para dar a conocer a la ciudadanía que tiene el derecho a reclamar y denunciar cuando un proveedor de productos varíe los precios a su antojo nosotros como estudiantes de derecho somos los llamados a cuidar y hacer respetar nuestros derechos vigilar que las listas de precios no varíen cuidarlas como guerreros guerreros que estaremos dispuestos a correr el riesgo que debamos correr para hacer respetar nuestros derechos para fomentar un país con progreso y desarrollo nosotros como estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales como estudiantes de la carrera de derecho que nos estamos preparando en cuerpo y alma para combatir el mal con las armas del derecho y la razón muchas gracias que nos han